¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hermanos, quiero saludar a nuestro hermano David O'Huanca, vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional. Saludar a nuestro hermano Evo Morales, presidente de nuestro instrumento y líder de nuestro proceso de cambio. A nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. A nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. A nuestra hermana Florita, de nuestras Bartolinas. Al hermano Eber, de nuestra Sesud Seber. Al hermano Martín, de nuestro Conamac. Al hermano de los Interculturales. Al hermano Alave. Al hermano Juan Carlos Guarachi, nuestro secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. A nuestros hermanos de la Federación de Mineros Cooperativistas. A nuestros hermanos senadores, diputados que nos acompañan, petroleros. A nuestros hermanos mineros cooperativistas que los hemos visto por ahí. A los hermanos estudiantes, a las comunidades, a las provincias que han venido y se han dado cita a este llamado. Por la democracia, por la unidad, por la patria. Hermanas, hermanos. Un pueblo marcha porque quiere hacerse escuchar. Un pueblo marcha y lo ha demostrado el pueblo boliviano muchas veces desde aquí, desde Caracollo. Y lo ha demostrado también desde el año 78, el año 80, el año 82. Cuando el pueblo boliviano exigía y fue protagonista de la recuperación de la democracia. El pueblo boliviano, hermanas y hermanos, le apostó a resolver los problemas, a resolver las diferencias en democracia con voto. Y ahora, hermanas y hermanos, quienes han perdido en las urnas, quienes no han tenido la capacidad de generar mayoría, quieren ganarlo de otra manera. Por eso, el pueblo boliviano hoy marcha para reivindicar y para decirle que la apuesta del pueblo boliviano es la democracia, hermanas y hermanos. El pueblo boliviano es la democracia, hermanas y hermanos. Se resolvió el problema del 2019 en las urnas. Y el único actor, el único protagonista de la lucha y de la conquista de la democracia es el pueblo que está aquí iniciando esta marcha pidiendo democracia, hermanos y hermanas. El pueblo boliviano, hermanas y hermanos, exige respeto a la democracia. El pueblo boliviano no quiere ya que se resuelvan los problemas con violencia, por eso le apostó a la democracia. Y esta marcha inicia claramente la demostración que el pueblo boliviano exige categóricamente el respeto del voto del pueblo. Y eso, hermanas y hermanos, es lo que se demostrará una vez más con el protagonista, siempre importante y determinante de la patria. El pueblo, el actor más importante que está aquí, mineros, campesinos, indígenas, fabriles, mineros, petroleros, gremiales, transportistas, todos los sectores. Porque ese es el pueblo, el pueblo no está en los comités cívicos, el pueblo no está representado en ninguna oligarquía del país. El pueblo boliviano es el que trabaja, el pueblo boliviano es el que ha aprendido a trabajar desde niño, es el que sabe ganarse el pan el día a día, es el que ha demostrado que es el verdadero motor de la economía y de la patria, hermanas y hermanos. Eso, hermanas y hermanos, cuando ustedes aquí no me siento sola. Hermanos, hermanas y hermanos, aquí está el pueblo. Muchas gracias. Hermanos, hermanas, hay un requisito fundamental para mantener nuestro proceso de cambio, para mantener justamente el proceso con democracia. Hermanos, hermanas y hermanos. Hermanos, hermanas y hermanos, la unidad, la unidad, hermanas y hermanos. La derecha trabaja para dividir al país, la derecha trabaja para dividir nuestras organizaciones, la derecha trabaja para dividir nuestro instrumento político, la derecha trabaja, calienta la oreja de algunos compañeros, de algunos hermanos, hermanas. Pero desde aquí, con esta marcha, que también va a ser la marcha de la unidad del pueblo boliviano, les demostraremos que somos unidos, hermanas y hermanos. Hermanos, unidad, respeto a la democracia y patria es lo que exigimos con esta marcha. Al pueblo boliviano, al pueblo boliviano y a esa oligarquía, a los que nunca ganaron elecciones y ahora tienen otro tipo de propuestas. Pero, hermanas y hermanos, el pueblo ganó las elecciones en el 2006 en el Estado Republicano. Ganamos las elecciones con el Estado Plurinacional. Ganamos las elecciones con autonomías y ganaremos elecciones con federalismo, hermanas y hermanos. Aquí el pueblo boliviano tiene la palabra siempre. El pueblo boliviano es el que se tiene que hacer respetar. Y lo dijimos, lo dijimos, si no quieren respetar el voto popular en las urnas, lo haremos respetar en las calles, hermanas y hermanos. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva la Marcha por la Patria! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva los hermanos y hermanos! ¡Que viva los hermanos y hermanos! La presencia de la señora presidenta y vicepresidente, la central obroviana. Otros sectores que no son afuera de la central obroviana, por ejemplo, aquí está el Comín, está Junta de Vecinales, está Gremiales. Están además de eso los nueve departamentos. Esta compañía que presenta acá, ha dejo prácticamente todos los sectores sociales. Segundo día, siguen sumándose más con él. Y por eso nos sorprende bastante. Este es el pueblo, pueblo, que defiende la democracia, que pide justicia. Esto es fundamentalmente para defender al 8º presidente. Significa defender nuestra revolución democrática y cultural. Aquí vamos con la Federación Chimoré. Sigue en pie de lucha nuestro tercer día caminando. Nos falta 20 kilómetros más para poder descansar en otro punto. Como mencionaba, a la cabeza de nuestro hermano Emeterio, nuestro hermano Mariela y también nuestros hermanos centrales. Y con nuestros dirigentes. Seguimos apoyando un proceso de cambio a nuestro hermano presidente Lucho David. Compañeros, de la marcha es por la patria. Respeto a la democracia, justicia por los caídos. Respeto a la democracia, justicia por los caídos. Vamos, vamos compañeros, de la marcha es por la patria. Vamos, vamos compañeros, de la marcha es por la patria. Respeto a la democracia, justicia por los caídos. Respeto a la democracia, justicia por los caídos. Vamos, vamos compañeros, de la marcha es por la patria. Vamos, vamos compañeros, de la marcha es por la patria.